¡Suscríbete al canal! Porque este personaje no me hace mucho tilín, la verdad, el Apolio normal me gusta, con el rollo del vacío, absorber, ganar estadísticas, pero este de la mosca roja, al principio es muy, muy débil este personaje, muy, muy, muy débil, y cuesta horrores, win streak de menos 17, te quiero, Repentance. Bueno, domingo de Isaac, partida grabada, y dentro de un rato, el directo, ¿vale? Como todos los domingos, aquí en YouTube, aquí en YouTube, que la gente dice, ¿dónde? Aquí en YouTube, los domingos, aquí. Lo aviso siempre por Instagram, por Twitter, por Discord, sobre todo, ¿vale? ¿Lista completa en Discord? Discord, siempre aviso los directos por allí, para que no os lo perdáis. Y, nada, si estáis viendo este vídeo, ya estará creado el evento del directo, ¿vale? Ya estará creado, podéis entrar, ir cogiendo sitio, charlando, habrá un contador de cuenta atrás, de cuando empiece el directo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? En el que puedes estar 12, 24, 36, 48, 100 horas, dependiendo de si la gente se suscribe, ¿vale? Por cada vez que alguien se suscribe, dona o regala bits, el tiempo aumenta, ¿vale? Hay un contador que va bajando, por ejemplo, 5 horas, cuenta atrás. Cuando llega a 0, se acaba el directo, ¿vale? Pero cuando la gente dona, se suscribe o regala bits, el contador empieza a subir, ¿vale? Y de 4 horas igual sube a 5, y de 5 a 6, entonces, ¿entendéis, no? Es ampliable. Me gustaría mañana cubrir el Steam Next Fest, que está ocurriendo ahora mismo. Es un evento de unos 6 días de duración, me parece, donde cientos de desarrolladoras independientes publican sus juegos indies y publican también las demos de esos juegos. Por lo cual, vamos a estar probando todos los juegos que estén en el Steam Next Fest, sus demos, vamos a hablar sobre ellos, vamos a valorarlas juntos y las vamos a puntuar, por ejemplo, ¿vale? Podemos hacer una lista y luego podemos hacer, pues, un pequeño resumen también para YouTube. Podría estar muy bien. Mañana lunes voy a poner un aviso, ¿vale? Publicaré un vídeo en el que empezaré, para que os vengáis. Lo publicaré en Twitter, en Instagram, en Discord. Es muy importante. Insisto mucho en Discord, chicos, porque es un contacto mucho más real y en tiempo real, ¿vale? El Discord. Yo siempre, estoy en Discord siempre. Podéis escribirme, podéis preguntarme cosas, podéis estar al tanto de cuando publico vídeos, de avisos, lo que sea, ¿vale? Así que uniros ya al Discord y estad atentos, ¿vale? Pues eso, resumen. Hoy, directo en YouTube. Dentro de un rato ya estará publicado el evento, para que os unáis si queréis. Y mañana el Steam Next Fest en mi canal de Twitch, ¿vale? Va a estar muy bien. Si hacemos un stream de 14, 20, 50 horas, yo voy a estar aquí cubriéndolas, ¿vale? Posiblemente en algún momento me vaya a dormir y se quede shots aquí, ¿vale? Turnándonos. Y lo que sea, si el stream es muy largo. Depende de eso, de cuánta gente se suscribe, done, regale bits, etc. Pero bueno, en fin. ¿Cuánto llevo? ¿Tres minutos? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Usted, imagina que no tengo audio. Me corto los cojones. Vale, perfecto. Vamos a jugar. Perdonad por estos tres minutazos de bla, bla, bla. Pero bueno, tenía que contaros, coño. A ver, Curse of the Lost, no es que me haga mucha ilusión, ¿no? Pero a ver qué objetos hay en la sala. Tain de Tapoleon no me gusta mucho, ¿vale? O sea... Es que creo que al principio es muy débil. Al principio es muy débil porque te ves la disyuntiva de comerte los ítems o cogerlos. Si los coges, ¿vale? No mejoras, digamos, la mosca, que es como tu principal herramienta, ¿no? Tu principal elemento. Y si te los comes, no mejoras a tu personaje. Por lo cual matar bosses y enemigos es jodido. Entonces, es complicado, ¿vale? Esa disyuntiva es complicada. ¿Bomba? Tu puta madre. Roca marcada. Winstreak de menos 17. Creo que jamás había tenido una Winstreak tan mala, ¿eh? Gracias. A ver. ¿Dónde estaba? Aquí. Está bien, protegemos el pacto en el siguiente piso. Si no, me lo quitan ahora porque soy un malardo de cojones. Tenemos un tier delay de mierda. Tain de Tapoleon tiene un tier delay de 1.82. ¿Es lo normal o es poco? Yo creo que es poco, ¿no? Bueno, no sé. Igual es lo normal y me estoy flipando. ¡Oh, cagada, tío! ¡Qué cagada! Tenía que haber cogido el corazón de alma después de entrar ahí. Bueno, ¿te quieren morir? ¡Por Dios, la mosca! Rubber cemento. Esto hay que cogerlo. Es un objeto que no te puedes comer. Rubber cemento no te lo puedes comer. Lo siento, pero Rubber cemento no se puede comer. Rubber cemento tienes que cogerlo, sí, o también. Porque hace unas sinergias increíbles. Con Jacob's Ladder. Con Brimstone. Con... No sé. Con cualquier cosa que cubra gran parte del escenario. Nice. Del escenario, del nivel. ¿Qué cojones es eso, loco? Un objeto de mierda, ¿no? Dos de suerte. ¿Qué cojones es eso, loco? Espérate. Te das inmune en las quemaduras. Ah, te das inmune en los estados alterados. Es verdad. Ostias. Es verdad, te das inmune en los estados alterados. Te das dos de suerte. Inmune en la quemadura, la confusión, al miedo, al veneno y al gas tóxico. Lo cogería por los dos de suerte, pero creo que prefiero la... Prefiero la mosca, ¿eh? O sea, los dos de suerte valen mucho más que el efecto del objeto, ¿sabes? Es el ítem con más suerte hacia arriba del juego, ¿no? Ese. Bueno. Quitando perfection, quiero decir. Pero dos de suerte. No hay ningún otro objeto que te dé tanta suerte. Lo normal. Luch key, por ejemplo, te da uno de suerte. La moneda de papá te da uno. Vale, pero creo que otra mosquita roja tiene mucho más valor. Toma. Temperance. Mmm. Creo que había un corazón por ahí. Lo que no sé es usarla aquí o guardarla para el siguiente piso. Había un corazón aquí, si no me equivoco, sí. Podría donar seis veces. ¿Podríamos romper la máquina donando seis veces? Es que es un riesgo usarla aquí, pero bueno. Bad luck, Brian. ¿Había corazones en alguna sala? No me suena que hubiese corazones en ninguna sala, ¿eh? Vale, esas dos bombas me vienen muy bien. Porque tenemos esto aquí. Y tenemos esto aquí. Venga, tío. Una troll bomb, de verdad. Y me podría llevar... Podríamos poner una bomba aquí, ¿eh? Sí, me voy a poner una bomba aquí. No quería coger esa llave. No quería cogerla, de verdad. Pero bueno. Con el trinket hemos sacado llavecitas. Y creo que me va a llevar eso también. The moon. ¡Ay! Soy gilipollas. Confirmamos. Vamos a entrar aquí. Si hay una cama... Yo creo que hay una cama. Maravilloso. Nos recuperamos toda la vida. Le damos más a la máquina de donación de sangre. Espero, por favor, que se rompa. Me haría muy feliz que se rompiese. Y que me dé un blood bag. Rompete, por favor. ¡Fuck! Espera, ¿puede haber un crawlspace? Bueno, ¿hay un crawlspace aquí? ¿O un... de esto hacia abajo? Crawlspace. Cofrecitos. Cofrecitos. Corazones, por favor. ¡I'm excited! ¡Qué mierda de crawlspace! Lamentable. Horriblemente lamentable. Bueno, vámonos. Si el boss me suelta con corazón, pues lo agradeceré. ¿Por qué estoy yendo? ¿Dónde estaba el puto boss? Primer piso, Concurso of the Lost Y estoy perdido, ¿sabes? Eh, medio corazón Maravilloso Y aquí tenemos una bomba Voy a comprar la bomba Voy a ponerla aquí Joder, creí que me iba a dar Una bomba, alguna moneda, coño Igual alguna de las monedas de la máquina me da Tu puta madre Para, 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 para Puto excited, tío Y lo que dura, eh Poco se habla de lo que dura Uh ¿Bomba? Vale, hay que seguir donando, eh Lo que hay que darme con medio corazón Va a ser ultra risky Ultra, ultra risky, tío Hermano, rómpete, tío Rómpete, por favor Es que no tiene ni pies ni cabeza ¿No da, no da la sensación De que las máquinas En los últimos episodios Me trolean, se ríen de mí? Porque yo sí tengo esa sensación Las máquinas en los últimos episodios se ríen de mí O sea, les doy dinero y nada, tío Vale Aquí no puedo coger nada por ahora Si me curo, puedo coger Biblia Con Biblia Utilizarla Coger Hotu Jam Necronomicon Y la otra Lo que, a ver si no muero, ¿sabes? Corazoncito Vale, tengo un corazoncito ¿Esto qué es? Joker Fantástico Me tengo que llevar esto también Y la caja de Pandora me gustaría llevármela No puedo hacer nada aquí, ¿no? Bueno, puedo reventar algo Puedo reventar esto ¡Ay, soy gilipollas! Perdón Soy un poco imbécil Un poco no Bastante Me hace falta una bomba aquí No te puedo creer Si sobrevivo a este piso Tengo Joker De ángeles O debería Ok El tesoro No lo he cogido todavía, ¿no? Vale Ya me siento tranquilo Uh De ermite Esto me lleva a la tienda No me interesa, lo más mínimo Recordad Llevarme Joker, ¿eh? Vale, bombas Diez bombas Está bien Está bien Las cojo porque me están haciendo falta, ¿eh? Y... Puedo hacerlas a ver el tesoro aquí La... Perdón, la secreta Últimamente Vale, con llavecitas Perfecto Para poder entrar en el tesoro Muere, coño Vamos a volar a este tío Ok La sala ultra secreta Puede estar a la izquierda del todo O al lado del boss Me voy a coger esto Maravilloso 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 Mismaxeando como un cabrón Ok Lil Loki Dispara cuatro lágrimas En un patrón De no sé cuánto De... Que me sudan los cojones Vamos, que te como Tres mosquitas Ya Puede estar aquí en la sala ultra secreta Debería, ¿no? Uf Mil doritas Diarrea explosiva, ¿no? Speed down Me da un poco igual Relax Está bien Esta amarilla es lo mismo Esta violeta, ¿qué? ¿Algo bueno? Me la devuelve 4 de 8 horas de energía Speed down Hermano Todo malo, tío Todo malo Qué barbaridad Joder Mala suerte Tengo en la vida Vale Este mosquita Debería ser fácil, ¿no? Teniendo las mosquitas Rojas que atraviesan Tú deberías ser fácil Y efectivamente Lo es ¡Qué rico! Vale Y vamos a ir A Daunpur Y os voy a decir por qué Porque en Daunpur Hay doble recompensa De objetos O sea, me refiero Tienes que coger entre dos Entonces Con el Con el Abyss ¿Entendéis? Voy a tirar esto Porque lo voy a gastar Y voy a llevarme La caja de Pandora Vale La caja de Pandora Me gustaría utilizarla Catedral Vamos a ir hacia arriba, ¿no? Vale Angel items Or heart Heart Sí En cathedral Vamos a guardarla Hasta cathedral ¿Y dónde estaba Esta secreta? ¡Uh! Es verdad Esta vaina Ok No me acordaba De esto, ¿eh? Bookworm Ok Estaba aquí a la derecha ¿No? La sala secreta Vale Pues Bookworm, tío Eh ¿Y la carta del Joker? Ah, mira Aquí está No voy a donar De hecho, la voy a romper Bueno, espérate Uno Dos Vale De hecho, la voy a romper A ver, la cosa, chavales Spit down No Vamos muy bien 5 de daño con 3 de tier delay Lo que un solo corazón Me pone nervioso Ir con un solo corazón me pone bastante nervioso Vamos, vámonos Vámonos Iba y bajar Es que yo te juro Que me pasa en la cabeza, tío Que me pasa en la cabeza Con este videojuego Que no pasa nada, vale O sea, no vamos a modder Pero quería bajar simplemente porque hay Hay Doble tesoro Entonces con el abis, pues es la polla Pero Te juro que no sé que me pasa, tío Es que no sé que me pasa últimamente Voy muy distraído ¿Es un problema ya mental o...? ¿Estoy mayor? ¿Qué me pasa? Y me cabreo, eh ¿Me cojo unos cabreos conmigo mismo? Impresionante, tío Vale Voy a poner la bomba aquí más o menos A ver si está el... Ahí está Perfecto Qué rico Estupendo 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 Me sale un Majin Mursun aquí Soy la persona más feliz de la Tierra Porque me sale todo el rato la descripción de Joker, tío Vale Eh... Lil Monstruo Me lo va a comer No lo quiero En absoluto Una mosquita más Tenemos cuatro ya, eh Cuidado Cuidado Pam, pim, pam, pim, papam Pam, pim, pam, pim, papam Ay, perdón Lo que necesito es vida Necesito vida Por favor Para cortar camino Pam, 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 pam Sale todo el rato la descripción de Joker, ahí Está bogeado, ¿no? Vale, tenemos cinco mosquitas Soy feliz Por cierto, no voy a utilizar Joker Vale Voy a guardarlo Si me sale aquí Eh... Ángeles Pues mira Me guardo Joker para el siguiente piso, ¿sabes? ¿Qué no sale? Tiramos Joker No pasa nada Eh... Espera de momento Tenemos aquí Posibilidades en secreta Lo dudo bastante Realmente que esté ahí Y a la derecha también lo dudo Yo creo que tiene que estar al lado del boss, ¿no? También puede estar ahí a la izquierda The devil Uh... Espérate, esto me lo va a llevar Esto me lo va a llevar ¿Y esto qué es? Hanged Man Invertido ¿Qué hacía Hanged Man Invertido? Convierte al jugador En un Keeper Por 30 segundos Me da Triple Shot Y los enemigos que maten Me dan monedas No está mal, en verdad 25% de soltar la moneda Cuando coges monedas Eh... Una llave cuando coges monedas No está mal Pero casi que prefiero las bombas, ¿eh? Qué pocas monedas me sueltan, ¿no? Qué pocas me han soltado Aquí está Eso es complicado Tenemos muy poca vida Joker Espérate, coge esto Bueno, tenemos aquí un corazón Por el cual podríamos donar 6 veces Porque me ha subido Velocidad y todo eso Espérate, vamos a matar primero al boss No va a ser que me falte la vida De hecho, voy a activar esto Mira, un medio corazón ahí Maravilloso Cuarto de ángel Y... El cubo de carne ¿Sabes lo que significa cubo de carne, no? Rico ¡Uuuh! Papito La reliquia Te quiero mucho A ver Y me acuerdo El Concepción no está mal Pero la reliquia es tier 4 O sea, es... Extra, tío Que no se haga... No Mierda Bueno, le estoy metiendo una paliza, ¿eh? Puto ángel Eres fortísimo, tío Muerto A ver si hay suerte aquí Un corazoncito de alma ¡Uuuuuh! Let's go Vale, esto es absolutamente maravilloso Y tenemos la carta de Joker Para el siguiente piso Perfecto, ha salido muy bien Y la reliquia Que es Dios Vale, pues aquí Vamos a dar un poquito de pasta Esto no está mal, ¿eh? Que me suelten más corazones ¿Hemos encontrado todas las habitaciones secretas? Sí, ¿verdad? Bomba no, tío Pórtate bien, por favor La madre que te parió No puedo dar más, ¿eh? Yo te voy a reventar Vale No tenemos nada más que hacer Tenemos nuestra carta del Joker A minas no voy a ir ni borracho No me gusta nada Vamos Esto pinta muy bien, ¿eh? Esta partida pinta muy bien Curse of the Blind Dios, como odio Curse of the Blind Es que no poder ver Qué es el ítem Me tiltea, tío Oye, buen bug Con el ítem description El external ítem description Buen bug, la verdad Que se quede ahí eso Y tienes que pulsar control Para que se quite O sea, si pongo el Joker A la derecha Se quita Si lo cambio por Abyss Me sale la descripción Como si estuviera en el suelo Bueno, es un bug, la verdad ¿Ves? ¿Cómo puedo yo arriesgarme A coger eso, tío? Esto sí me lo voy a coger Pintorita, tío Tío, tío, tío Rico Muy rico ese tío Tío, tío Eh, ni dos bombas, ¿eh? Con la tontería He gastado de bombas Que no veas Otro Ay, gracias La reliquia Te quiero Eh, una caca arcoiris Mmm Si conseguimos una máquina De donación de sangre Triunfadita, ¿eh? Triunfadita una máquina De donación de sangre Oh, qué pena No tener pasta, coño No tener puto dinero O ser pobre Vale Odio bastante a Bumbo, ¿eh? Buenas, Heria Tú enciérrate, ¿eh? Muy buena decisión Dios, odio este vos Con todas las fuerzas De mi corazón, ¿eh? Lo detesto Profundamente Blue Cap Muy bien Joker Delirius 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 no está nada mal, ¿eh? O sea, Delirius Delirius no es un mal bicho Pero me voy a llevar Pandora Vale, estupendo Queda mucho por hacer todavía Es que a mí el puto Bumbo Ese Lo odio Odio ese vos Lo detesto, tío Siempre me da Siempre Si no es con la carga Es con el puñetazo Si no es con el puñetazo Es con las rocas que caen del cielo O sea, es un asco, tío Y cuando lo enfrentas con The Lost Por ejemplo Siempre me quita el Holy Mantle Siempre Las tiendas están abiertas No Bueno, ese no era el que aparecían Las tiendas en el útero también No, no, ese es otro Creo que es el dólar A ver Sí Open shops are free No No me interesa A ver Las salas secretas En este piso Puede que esté aquí A la izquierda Depende de si aquí Puede estar abajo No puede estar abajo Por lo cual no está ahí Las salas secretas En este piso No sé muy bien ¿Dónde pueda estar? Hostia, estoy fuerte Estoy bastante fuerte Eh, corazoncito Uff Qué bien me viene Qué bien me viene Qué bien se ve Revientas algún día O tengo un esquema Me hipnotiza su cintura Lile Spear Ahora vamos a la tienda Vale De aquí no quiero nada Supongo No Puede estar la tienda La salas secretas Aquí No A la derecha Tampoco Voy a ir a la tienda Vale Que me he quedado Sin vida Y me duele Bueno, he sacado Una cantidad de pasta De la máquina Ha sido un desangre Converter Converter Convertía ¿Qué? ¿Cómo era la vaina? Convertía Dos azules En unos rojos No Convertía unos rojos En dos azules No 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 lo voy a usar Por si acaso ¿Qué es esta carta? Strange Creo que convertía Dos azules En unos rojos Puede ser ¿No? Sí Porque la pata de Guppy Convertía unos rojos En dos azules Pero me lo da entero El corazón Porque si me lo da vacío Me muero ¿Te imaginas? Me lo da vacío Me muero instantáneo Vale ¿Dónde coño está La habitación secreta, chicos? Vale ¿Igual aquí a la derecha? No Tampoco ¿Aquí arriba? No Aquí no puede estar Estoy flipando ¿Dónde coño está La habitación secreta, tío? Me largo, tío No hay puta idea ¿Dónde está? Espera Vamos a romper La máquina de sangre Vamos a romperla Es una pena Que no se rompiera Tenía un montón de vida Tengo dos tiradas ¿Eh? Para la máquina De los cinco centavos Pero no sé Si meter dinero O guardarlo Para el siguiente piso Yo creo que igual Lo mejor es guardar Para el siguiente piso Me hipnotiza Su cintura No sé si pone aquí Una bomba ¿Arriesgarme? Sí Vamos a hacerlo Vamos a arriesgarnos Me puede salir Un Majin Murron Majin Murron Que QW ¿Cuánta probabilidad Hay de que te salga Un Majin Murron En una Zeta? ¿1%? ¡Oh! No me acordaba De esto Chavales No me acordaba De esta Zeta Tío Os lo prometo De corazón No me acordaba Ojo ¿Qué me das? Nine Volt Quicker Charge Bueno Te lo compro No me acordaba De la Zeta Arcoiris Os lo prometo ¿Veis que estoy muy tocado? De la cabeza O sea De verdad No me acuerdo De las cosas Tío No me acuerdo De las cosas No me gusta El vomitador Este Me parece Bastante basura El vomitador Este Eso es mi opinión Ya estamos en Depths ¿No? Sí Milk ¿Es distinto El simbolito de Milk? Me gusta mucho Milk Es un objeto Que me encanta No te voy a engañar Me gusta bastante Pero Podemos buscar Algo mejor Yo creo Por ejemplo Dead Onion MVP La perla de Mamá Aparecen más corazones De alma No me hace falta Teniendo la reliquia Ese mapa Sí me gusta Este mapa Sí me gusta Ven con papi Head down No Me hipnotiza Me hipnotiza tu cintura Me hipnotiza tu cintura Vaya hostia Me gustaría Me gustaría coger Todas esas bombas Joder Son como ocho bombas Las que hay ahí ¿No? ¿Qué me falta? La tienda El tesoro Ya todo lo cogí Bueno Podría entrar En la sala de pinchos Como hay un objeto Ay, qué asco Los mini ping Pesados Encima salen con delay ¿Sabes? Asco de enemigos Por Dios Voy a hacerlo Es que Las oleadas Cuentan como habitación Completada Por lo cual Para la reliquia Va perfecto Ahí está La segunda vez Que me dejan dos Consecutivamente Me hipnotiza tu cintura Ok Vámonos ¿Sala secreta? ¿Dónde puede estar? Aquí a la de izquierda No puede estar Entre el tesoro Y la de arriba ¿Puede ser? No Tampoco puede estar aquí Que 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 layouts Más raros De verdad Me da igual Me voy Ángel Y encima Daño Que rico Volar Que rico También Que rico Todo Que rico Todo Por Dios Que rico Todo Vamos Hace tiempo que no Hace una run Hacia arriba Catedral Y demás Bastante tiempo Poco se habla De como hemos levantado Esta partida Poco se habla Como odio Este boss The left hand No me interesa Ay coño Podría haber entrado En la sala de pinchos Del piso anterior Al haber cogido volar ¿Sabes? Pero soy gilipollas Voy flying Literal Además Pero escúchame Para delirium No vamos fuertes O sea Tampoco nos calentemos Vamos bien Pero no vamos Tan bien Como para intentar Un delirium Rompe aquí Eso es lo que quería Te juro que quería Ghost baby Para comérmelo Y me ha dado el otro Vale Piggy bang Me lo voy a comer También Puede estar La sala secreta No Y a la izquierda Tampoco Y aquí abajo Y aquí Aquí sí Un restock Bueno Espérate Rompe esto Pero Ah Si puedo entrar Aquí a la izquierda Espérate Me lo llevo Me cago en tu puta madre Loco ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo esquivo eso? Pero por Dios ¿Qué es este boss, tío? La madre Que me parió Con ese boss Coño Ojo Que rico Me cago flipando Con ese boss Otro de los bosses Con los que he luchado Muy poco Y me destruyen Buena Heria Claro que sí Venga, hambre Me cabreo Full health Está bien Está bien, eh Full health Ay, Dios mío Qué fuerte Es el gusano este De verdad Es bastante Bastante fuerte Esto me hace daño Y no quiero Bueno, sí Total Medio corazón A mí esto me encanta Es una especie De Spoon Bender Que hace que la lágrima Se curve 90 grados Tío Hacia los enemigos Mola bastante Las cosas como son Vale, aquí está el de full Pero no le voy a dar utilidad Todavía Porque funciona Más o menos Como un Spoon Bender Está muy Pero que muy bien Morirte Pelotudo Eh Ah Hostias Que no me he comido El Piggy Bank Todavía Bueno Ahora voy Buenas Heria Bogobombs Otro corazón De alma El este De noche Voy a darme esto Bogobombs Va Me lo llevo 200 monedas Un buen número Redondito A mí me gusta Pues mira Vamos a comernos El El Piggy Bank ¿Vale? Y me podría llevar De full Para coger objeto Del De la voz rush ¿No? Sería buena idea Vale Maravilloso Entonces para eso Tendría que dejar Por ejemplo Aquí Suelta esto Vale Deja ahí la carta Llévate de full Cogemos objeto Hay que coger la polaroid Cuidado Vale Me llevo de full ¿Qué me ha dado? Vale Vale La polaroid Esto de aquí De aquí me puedo llevar Uff La fruitcake Es Dios Tech 5 Muy buenos Son muy buenos Items Vaya la fruitcake Ah no Pero espérate Vale Si Para 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 Me quedo un poco rayado No Para abajo Que hay que hacer una rota normal Estaba pensando Mother The Beast Está todo rayado Hay que hacer una rota normal Coño A ver Todavía tenemos margen ¿Vale? Para fedearnos Un poco más No mucho más Pero un poco más ¿Cuál era esa? Ah El pasaje hacia abajo No Quiero el boss Y quiero El pacto La fruitcake Es muy buena opción Siempre ¿Vale? La fruitcake Es increíble Puedes no tener daño Ni tener tier delay Pero la fruitcake Ganarte la run ¿Ves? Es que te da Te da un montón de cosas Es demasiado buena Tío Y esto me lo va a llevar Porque me puedo comer un ítem Y ganar estadísticas Lo cual es muy bueno también Más que strange Yo creo Uh, bien Pero Para 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 Un reverso Temperance Aplica cinco píldoras Mira no Nah Porque me va a trolear Me lo huelo que me va a trolear Y no me apetece Me huelo que me va a acabar troleando Y no quiero Paso de por ahí Hagamos esto, eh A ver si sale algo Un cinturón o algo así Me lo puedo comer Me No puedo hacer esto Buenas heres ¿Qué coño me ha dado? Es una tremenda paliza, ¿no? Qué buena es la fruitcake, tío Qué item tan bestial Vale Vale, esto me interesa ¿Queda algo pendiente? No Ganar Buenas heres Toma Uff Esto me lo llevo O sea, esto me lo llevo Rango Que he perdido rango Por la Dead Onion Un poquito más de daño Y no ha habido pacto Me cago en... Vámonos Vale Me gustaría poder comerme Algo, tío Algún objeto Ah, pero espérate un momento A Cacidral Yo no puedo ir Joder Yo pensándolo ahora Yo a Cacidral no puedo ir Yo tengo que ir a Hash Hostia, pero es que Hash me apetece cero, tío Uh, reempieza el piso Eso me lo puedo comer ¿Y aquí qué hay? A Galaz Vale Voy a comerme esto Uno de daño O sea Espérate un momento A ver, Hash Es camino directo A Delirium Directo, ¿vale? Cacidral Es arriesgar Hombre Cacidral es The chest Pero arriesgarnos A que no nos salga de Void Me puede salir de Void Matando a Isaac Matando a Blue Baby Y matando a Mega Satan O sea, cualquiera de esos tres Puede darme Void ¿Vale? Me puedo arries... ¿Qué cojones? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué es esto? ¿Porque me han salido tres runas de un bicho? ¿Es normal que pase eso? ¡Eh! Un Drapdoor O sea, perdón Una... Ah, creí que era un Crawl Space Alma de Edén Activa el de 6 Y luego el de 20 Bueno Puede haber suerte Y llevarnos algún objeto chachi ¡Uh! Fluquito dorado, ¿eh? Esto me daría 5 de suerte, ¿no? Va, voy a dejar el gusano Aunque el gusano es muy bueno, tío No necesito la suerte No tengo ningún modificador Porque lo que tengo es la Fruit Cake Pero la Fruit Cake ocurre siempre O sea, tengas suerte o no ¿No? O depende de la suerte La Fruit Cake ¿Qué cojones es esto? Alma de Judas Ah, te da el... Dark Arts, ¿no? Voy a irme el gusano, tío El gusano me facilita mucho las cosas Para, 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 para Tío, pues no sé Hay que hacer Si ir a Cathedral Y fedearme O ir a Void Eh... A Hash Yo creo que Yo creo que lo más sensato es Hash ¿Sabes? Para asegurar El problema es que el problema es que de Hash Bueno, te puedes fedear Hay varios objetos Hombre, puedo sacar muchas moscas, eh Puedo sacar muchas moscas En The Hash En las habitaciones Creo que... Creo que haré de Hash Chicos, hay que ir a lo sensato, eh Entonces me pregunto ¿Qué me da... ¿Qué me da esto aquí? Ah, mira Me ha dado un objeto de ángel La Biblia Que ya lo tenía Uh, Serafín No la tenía La Biblia Pero si la cogí para Bookworm Si la cogí para Bookworm Que acaba de pasar Bueno Da igual No preguntes Disfruta Eh... Una llavecita me iría bien, eh ¡Ay! Lo podía haber rolleado Con el alma de Eden Jeri De gilipollas Bueno, espérate Que me puede salir Un pacto de ángeles La faltriquera esta Me la voy a comer Durísimo combate El puto Void No, pero no voy a entrar, eh Al Void Let's fucking go Vale Ahora me siento Ahora sí me siento preparado Para ser Voy a hacer Hash De hecho Voy a hacer Hash Sí, voy a hacer Hash Chicos Me siento preparado Podríamos haber ido a Void Directamente, eh Pero me siento preparado Para hacer un Hash Más Void No tengo llaves No tengo llaves Soy gilipollas La idea de venir a Hash Era por los objetos Tío Me los comía con la mosca O sea Los convertía en mosca Joder Que imbécil soy Hermano Bueno ¿No os dais cuenta De que me pasa algo En la cabeza, gente? Que soy puto imbécil Yo creo que tengo Algún problema De concentración ¿Vale? Debido a los streams Y grabar constantemente De verdad, eh No va ni en broma Lo que digo Yo creo que tengo Un problema De concentración Bueno, vaya parisa Te estás comiendo ¿No, crack? Y le meto permas Lows Con el chiquitín este ¿Qué me ha dado? Pero es que Me pega con cosas Que no sé qué son Coño, esa lágrima traicionera Por ahí volando Vale Ahí vale Ahí sí Ahí sí vi lo que me dio Me pilla Me pilla Me pilla Me pilla Hostias Vale ¿Esto qué es? Rune shard ¿Esto qué coño es, chicos? Activo un efecto De runa aleatorio El efecto De la runa Es débil Creo que es la primera vez Que veo ese fragmento De runa O sea, es la primera vez Que lo veo Os lo prometo Ah, tenemos que hacer También arriba Ay, Dios mío Pero es que soy Puto retrasado Mental El post-it Hay que hacerlo De arriba también Esa es la idea De ir a esa catedral Bueno, mira Miremoslo de esta manera ¿Vale? Uff Podríamos haber ido Hacia arriba ¿De acuerdo? Hacer Isaac y Blue Baby Y que no saliera Delirium Que era lo importante ¿No? Al estar fedeado Matar a Delirium Porque Isaac y Blue Baby Lo puedes hacer Aunque no estés fedeado Entonces, venimos a Void Matamos a Delirium Y nos lo quitamos de encima Y en otra run Hago lo de arriba Fácil ¿No? Intento Gente, intento ¿Cómo decirlo? Justificarme ¿Vale? Porque si me pongo a analizar Las cagadas que estoy comediendo Me deprimo, tío Intento convencierme A mí mismo Magician Vale, espero que el primero Que entre no sea Delirium Y me dé tiempo A coger cosas Buena Buena Estaba como encerrado Y al coger un tal Me empujó Ay, Dios mío Ay, Dios mío Uff Que puta delicia Squeezie Que delicia Perfecto, Jerry Buena Oye, no No hay voces ¿O qué? Vale, aquí hay un voz Tienes a Delirium Por favor Vale Eh... ¿Será que podemos Giga-fedearnos? Ah, es por un momento Una cosa Una cosa Una cosa Una cosa Que no No tiene sentido Algo que acabo de hacer Un momento Dejar Esa Esa Vale Vale, me lo como Vale, ya está Me he quitado esos objetos Pesados que tenía ahí Guardados Hace un rato Vale, la pregunta es ¿Cuál es Delirium? ¿Sabes? Para entrar el último Uh, llave dorada Voy a cogerla Me can de destruir La putísima cara Tío, voy muy a lo loco ¿Verdad? Y por eso como mucho daño Esto era Tearsop Prácticamente Creo que tenemos El cap de Teardilay ya Tendría que coger El perfume de mamá O cáncer incluso Vale, este de aquí Puede ser Delirium Porque es el más alejado Si no me equivoco Creo que funcionaba así ¿Verdad? ¿Esto qué es? Death Delirium siempre es el más alejado Creo Así que Déjalo ahí Y disfrutemos de esta partida En todo su esplendor La partida está muy guapa ¿Eh? O sea, alguna que otra cagada Pero la partida Mola un montón Y no sé que desbloquea Forgotten Contra Delirium O sea, Tainted Forgotten Por cierto, repito Es la primera vez Que cojo el fragmento de runa La primera No había cogido jamás Ese fragmento de runa Nunca ¿Con qué personaje he desbloqueado eso? ¿Qué es? Caca No sé qué El Tonsil Nah Aquí otro bosque También puede ser Delirium Vale No es Perfecto Buen combate Me ha gustado Otra mosquita roja Uf Voy muy mamado Yo creo que Delirium Me va a comer Lo que viene a ser La Ya No sé qué pensáis Este no puede ser Delirium Este no puede ser Delirium Uff Uff Lost Contact Tremendo puto Item Vale Vale, ya no pueden hacerme daño Con proyectiles Es imposible El matchbook Esto nos lo comimos antes ¿Os acordáis? El matchbook Nos lo comimos En un piso anterior Eh, un reverso ¿Qué es? High Priest Es invertida ¿Habéis visto el efecto De Forget Me Now? Que se va poniendo todo así Blanco ¡Me cago en Dios! Que esto sigue cayendo Vale, lo que iba a decir Que eso es un mod ¿Vale? Que lo tendréis Por supuesto En la descripción De De Discord O sea, tarda Tarda tres segundos En surtir efecto Me cago en la puta Qué mala suerte Quería fedearme más Qué mala suerte, tío Yo quería fedearme ¿Qué hay aquí? The army ¡Hombre! Espérate un momento Hasta luego, crack Y ahora ya sé Dónde está ¡Me cago en la puta! ¿Esto qué es? Alma de Apolion Vale, esto lo voy a guardar Creo que ya para, ¿no? Ha parado ya Vale, sabemos ya Dónde está este tío Vamos a matar Todos los bosses Que nos quedan ¿Por qué? Porque sí Porque me apetece For fun ¿Qué es esto? Purgatorio No, gracias No me gusta nada Purgatorio, ¿eh? No me gusta nada Pero nada, de verdad Me parece una mierda ¿Esto qué es? The world No me hace falta Pero Buen combate Me lo como también Hay que dar toda la vuelta Subir Joder Pues tú Lo de que Apolion Apolion De que Joder, lo diré Coño Que Delirium sea el más alejado Parece que es un mito, ¿no? Es cualquiera del mapa Te juro que yo estaba convencido De que había un patrón Para saber cuál era Delirium Y que el patrón era El boss que estuviera más alejado De todos los demás Pero resulta que no Moms contact Esto sí me lo llevo, ¿eh? Que esto paraliza Tenemos vos Arriba Y otro a la izquierda Vale Voy en plan apisonadora ¿Sabes? Me da uno de suerte Me lo llevo Esto te permitía Reutilizar cosas, ¿no? Me lo voy a llevar Porque puedo tirar Soul of Apolion Y que me dé otra Hostia, The Infinity Puedo hacer re-roll Re-roll, perdón A los objetos Eh ¿Qué es esto? Jera No me hace falta Lo más mínimo Dios, qué poderoso Me siento, ¿eh? La virgen Gracias ¿Queréis ir por aquí? Corazón de alma Que no me hace falta Bitch Pedazo de habitación Los cohetes Puedo hacer así Pum Es una mierda Pues hago Pum Me quedan dos voces más ¿Qué pasa Isaac? Lindo Ha sido un buen combate Crack ¿Me transformo en mamá? Ah, no What? ¿Por qué? ¿Por qué? El cupón Me interesa lo más mínimo Pum Vale, ahora sí que sí Chicos Ya está Vamos a matar al tonto este Alma de Apolion Mira, doble Mira los locos A ver Delirium ¿Qué te pasa Crack? Soul of Apolion Soul of Apolion What the fuck? Mira la bugación Mira y me da otra No le pego No le pego, ¿no? No puedo pegarle Vale ¿Te imaginas que me mata? Hay muchísimos corazones en el suelo Es imposible Es imposible que me bate Imposible Vaya rumba guapa, ¿no? Tirando un Forget Me Now En The Void Vaya cojones tengo Ah, me da el abyss Claro, me ha dado el abyss Abyss has appeared in the basement De puta madre Pues muy bien, ¿no? Delirium terminado Contained at Apolion Nos falta lo de arriba Nos falta Mother Ya está Pues es que, a ver Haber ido hacia arriba Hacia Cacedral Cacedral Tenía el riesgo De que ni Isaac Ni Blue Baby Ni Mega Satan Me abriesen The Void ¿Vale? Existía ese riesgo Entonces habría perdido Toda la fedeada que llevaba Para matar a Delirium De esta manera tan fácil Mira Y por haber escogido Hash y Delirium Ha salido esto guapo ¿Sabes? Hemos tirado un Forget Me Now En The Void Jamás había hecho eso O sea Guau, locura Tampoco es una locura Pero Está gracioso Gente, si os ha gustado la run Recordad Suscribiros Activad la campanita Un like Un comentario Esas cosas que son gratis Ayudan un montón Acordaos que dentro de un rato Ya, bueno Ya está el evento creado Del directo Para que vengáis Y compartáis un rato conmigo Que vamos a sufrir Con Delos Vamos a sufrir bastante esta noche Y mañana Acordaos del ampliable Avisaré, ¿vale? Venid al Discord Que aviso todo por Discord Todo Lo aviso todo por Discord ¿Vale? En los diferentes canales Para que estéis al tanto Por mis redes sociales Que lo tenéis todo en la descripción Y Poco más Nos vemos en el siguiente vídeo Chaito ¡Gracias! 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 Gracias.